Aileen Mujica le tira una indirecta a Samira de las nominaciones Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Literalmente Samira le dijo a Aileen Mujica sobre las nominaciones Y de repente Aileen le cambió la conversación Prefiriéndose a lo siguiente Oye Samira Después de analizar todas las cosas que estamos pasando ahorita De ser las tres de que yo y Madison no te podemos ni ver Y que literalmente tú no nos puedes ver a nosotras dos ¿Crees que en algún punto puedas ver las cosas y no nominarlos esta semana? Refiriéndose a que si las iba a nominar o no Dependiendo de cómo se sintiera a partir de estar amarrada Y yo siento que tocó este tema Fue una indirecta, muy directa Así es a Samira Porque siento que las va a nominar a las dos A Aileen y a Madison Pero también va a estar la culpabilidad De que las nominó Y que tiene que estar amarrada A ellas, o sea literalmente si tiene que estar amarrada Y por esta razón tiene que estar ahí Como sabemos pues a Miran no puede ni ver A Aileen y a Jika ni a Madison Pero literalmente que te pongan A estas dos personas O a estos dos personajes A un lado como que si está impactante la cosa chicos No sé que opinan ustedes Yo cada vez veo más difícil la casa de los famosos Y con estas indirectas que tira Aileen y a Jika Ups Están candentes Estas indirectas La verdad necesito que si se suscriban Que le den like Que sigan la página Para más contenido de la casa de los famosos Tercera temporada Semana número 7 Recuerda que nos veremos en más videos Chao Chao